Hola, ¿qué tal mi gente bella? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, finalizamos nuestra semana con lluvia en nuestra área, aunque tenemos temperaturas en los altos 80, podríamos estar experimentando lluvias en el transcurso del día, así que mucha precaución si ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad afuera, muy recomendable llevar esos paraguas. Por ahora 82 grados para Conérico con mínimas de 70 y un 67% de probabilidad de precipitaciones, 88 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 72, 85 para Nueva York con mínimas de 72. La humedad relativa en nuestras zonas estará sintiendo un 69% con vientos que arrastran toda esta inestabilidad llegando desde el sur, dirección suroeste de 10 millas por hora con ráfagas en la costa. Ya para la noche podríamos estar experimentando nuestro atardecer a las 8 y 18 con un aumento de la humedad en un 79%, vientos que se mantienen desde el sur oeste de 6 millas por hora, la probabilidad de precipitaciones es de un 40%, se debilita pero podría estar dejándonos truenos, así que mucha precaución. El día de hoy recuerden llevar esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.